¡Búho Hop Hop! ¡Buenos días Hop Hop! ¡Hola! ¡Oh, la arena! ¿Quieres plantar verduras? ¡Sí! El búho está trayendo semillas. ¡Necesitarás una pala y un rastrillo! ¡Ah! ¡Pronto crecerán! Hop Hop, ¿no has olvidado algo? ¡Hay que regar las semillas! ¡Jejeje! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hurra! ¡Jeje! ¡Un brote! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Gusanito! ¡Hola! ¿Ah? ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Me ha asustado el gusano! ¡Era una serpiente! ¡Pueden ser muy peligrosas! ¡Tengo frío! ¡Ah! ¡Calabaza! ¡Es muy pequeña! ¡Jeje! ¡Hay que regarla de nuevo! ¡Y así crecerá! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Bú! ¡Bú! ¡Has manchado la toalla! ¡Ah! ¡Voy a limpiar mis patitas! ¡Voy a limpiar mis patitas! ¡Una calabaza enorme! ¡Hurra! Intenta con una cuerda. ¡No me sale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Espera? ¡Oh! ¡Por fin! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Muy bien, Hop Hop! ¡Has cultivado una calabaza tan grande! ¡Boo! ¡Hop Hop! ¡Boo! ¡Hop Hop! ¡Boo! ¡Hop Hop! ¡Hop, hop! ¡Vamos a recoger las manzanas en la canasta! ¡Están deliciosas! ¡No es bueno comer demasiadas manzanas! ¡Quiero más! ¡Uy! ¡Mi estómago! ¡Tenemos que ir urgentemente a casa y llamar al doctor! ¡De acuerdo! ¡Toma el teléfono! ¡Necesito un doctor! ¡Gracias! ¡Hop, hop! ¡Acuéstate en la cama mientras esperes! ¡Primero revisemos las manchas! ¡Tomemos la presión! ¡Ajá! ¡Entiendo! ¡Ahora te escucharé! ¡Ajá! 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 ¡No respires! ¡Ajá! ¡Sigue respirando! Tienes alergia a las manzanas Ahora te recetaré medicamentos Toma este medicamento dos veces al día después de comer La pomada aliviará el apicazón Gracias Hasta luego, que te mejores Hop Hop, ahora entiendes que comer en exceso está mal Sí Hop Hop, hora de levantarse Necesito regar las flores ¡Avión! ¡Hace tan buen tiempo, ¿verdad? Sí, voy a dar un paseo Voy a recolectar manzanas y prepararé un pastel Hop Hop, aquí tienes una canasta Así podrás recolectar más manzanas ¡Qué pesadas! ¡Qué pesadas! ¡Tenemos que lavar las manzanas! ¡Cuánta agua! ¡Ja, ja, ja! Hop Hop, mientras se secan las manzanas ¿Por qué no aplastas la masa? ¡Hop, hop! ¡Ten cuidado! ¡No me he hecho daño! ¡No parece un pastel! ¡Hop, hop! ¡Con esta taza podrás hacer un buen círculo! Quitemos la masa que sobra. ¡Lo logramos! Voy a hacer puré de manzana. ¡Ah! ¡Huele tan rico! ¡Oh! ¡Hop, hop! ¿Puedes encender el horno? ¡Está bien! ¡Hop, hop! ¡Vamos a decorar el pastel! ¡Claro! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Has hecho un pastel tan bonito! ¡Mientras se enfría voy a invitar a mis amigos! ¡Hop, hop! ¡Ah! ¡Hop! ¡Hop! ¡Gracias!